Señoras y señores, de esta manera se ha cumplido con el pregón que tiene como objetivo iniciar durante el mes de agosto la conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de Canto de Isosión. Vamos en este momento a conversar con las autoridades que nos acompañan aquí y tenemos la presencia acá de la señorita Mayli Indio. Gracias. Es Mayli. Mayli Indio. Bueno, estamos para las cámaras en estos momentos. Entonces, ¿sabías que tuviste una gran representación en lo que fue el evento denominado Nuestra Belleza Manavita? ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía de Puerto López? Gracias porque me apoyaron sin su apoyo y no hubiera podido estar en Puerto Viejo representando con mucho orgullo a mi cantón. Correcto. Ahora significa esta dignidad, mayor responsabilidad, mayor orgullo, una representante de Puerto López. Mucho orgullo, claro. O sea, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con amor a nuestro cantón. Gracias. ¿Algún mensaje para las chicas? Cuando se quiere, se puede, el esfuerzo. Claro, cuando te lo propones, lo logras. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a conversar acá con el consejero José Mite. Consejero José Mite, en representación del GAC municipal de Puerto López. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía en este nuevo aniversario que cumplimos durante el mes de agosto? Bueno, mi agradecimiento sincero a todas las instituciones educativas, instituciones que han participado, que año a año vienen presentando esa destreza de cada uno de sus maestros que dan esa preparación, para así poder a nuestro cantón dar ese inicio con el pregón de la fiesta de aniversario de nuestro cantón. Muchas gracias, José Mite. Invitar a todas las actividades que al solería, ¿no? Sí, tenemos todo un mes de agosto para poder realizar muchas actividades que de una u otra manera, pues, siempre están involucradas las unidades educativas. Muchas gracias, consejero José Mite. Y vamos a conversar aquí también con el licenciado Patricio Bailón, en representación de la unidad educativa Puerto López. Puerto López, licenciado. Un mensaje a la ciudadanía de Puerto López este aniversario. Como Puerto López que somos, como dije anteriormente, debemos siempre estar unidos y apoyar todo este tipo de eventos social, culturales, porque si nosotros como Puerto López que somos, no lo hacemos, ¿quién va a apoyar a esta situación? Entonces, aquí estamos y estaremos siempre. Y a la culta ciudadanía del cantón, pues, bueno, a fortalecer, pues, siempre los ideales de las autoridades de acá, en nuestro cantón. Gracias. Licenciado, este año tuvimos mayor colaboración ciudadana en cuanto a la organización o hubo más... ¿Cómo lo vio usted en la logística? Lo vi mucho mejor con relación al año anterior, un poco más organizado, pues, y para que las personas que están acá puedan observar bien, pues, la presentación de las diferentes instituciones educativas. Gracias.